Muy bien, continuando con la instalación de las herramientas, vamos a proceder a instalar el IDE que mencionábamos, el RStudio para R. Lo primero que tenemos que hacer es accesar a la página web, donde podemos descargarlo, que es www.rstudio.com Y acá entramos en esta opción. Nuevamente acá nos va a preguntar cuál versión queremos instalar, si la versión de escritorio o la versión de servidor. En nuestro caso vamos a descargar la versión de escritorio, que es la que utilizaríamos local en nuestra máquina. Damos clic. Y acá volvemos a reiterar que queremos bajar la versión para escritorio, en este botón de acá abajo. Muy bien, esto nos lleva a las diferentes versiones que existen de RStudio. Noten acá que les pide una versión superior instalada previamente a R2.11. Eso es un requisito, ya que él corre sobre el motor de R. Y acá elegimos simplemente la versión que corresponde a nuestro sistema operativo. Ya sea que usamos Windows, Mac, Ubuntu o Fedora, en el caso de Linux. Y simplemente seleccionamos la opción que corresponda. Una vez que hemos descargado el paquete, en nuestro caso era la versión 0.99491. Buscamos en la carpeta donde elegimos descargarla y simplemente damos doble clic. Acá es importante en ocasiones, también si pueden ejecutarlo con permisos de administrador. Vamos a ejecutarlo acá, correr como administrador. Vamos a ver que sí para continuar. Le vamos a dar siguiente. Acá podríamos elegir un directorio alternativo. Si no tienen inconveniente, a veces es adecuado dejar los que vienen por defecto. Vamos a darle siguiente. Acá es el nombre que va a tener el menú. El menú podemos dejarlo estándar o pueden crearle un nombre diferente si quieren. Y procedemos a darle botón de instalar. Simplemente esperamos acá que el proceso termine, que la barra se complete. Muy bien, ya finalizó. Únicamente le damos en finalizar acá. Y con esto tendríamos instalado la versión de RStudio que acabamos de descargar.